¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice Asai? ¿Qué dice así? ¿Algo va? ¡Sí, lo va! Llegaron tarde ¡Qué joder! Voy a hacer un tema para ustedes, para que puedan echar un par de de las oraciones, a ver, como vale, ahí para todos ustedes ¿Qué dice Asai? ¿Qué dice Asai? ¿Qué dice Asai? Señor Ramón, señor Jalolet ¡A mi venta, estamos rodeando de policía! Señor Ramón, señor Jalolet ¡Suscríbete al canal! ¿Qué dice Asai? Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío ¡Qué dice Asai! ¡Qué dice Asai! Arriba, 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 arriba ¿Qué dice Asai? Parabéns, parte, lo, arriba Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.